Rian, he venido para rogártelo, hija mía. Te lo pediré de rodillas si es necesario. Mamá, mamá. No lo hagas. No lo hagas, por favor. No lo hagas, Rian. Si lo haces, nos destrozarás a todos. Mamá, si tú no eres capaz de perder a tu hija, puedo perder al mío. Y matarlo con mi propia mano. Ya te lo he dicho, mamá, no puedo. ¿Cómo voy a renunciar a ti? ¿Cómo voy a dejarte sufrir si tú tampoco puedes dejar sufrir a un hijo que no has visto ni has olido? ¿Cómo voy a dejarte morir, hija mía? No puedo hacer algo así. Si aborto a este bebé, no podré volver a ser madre. Rian. Quiero darle un hijo a Miran y darle una vida a mi hijo. Es mi única alegría, mi único consuelo en la vida. Me arrepentiría si no diera la vida por él y no quiero arrepentirme de nada. Mi única preocupación es vivir mis últimos días en paz y poder dejarle a mi hijo una buena vida, mamá. Si estoy segura de que son felices, si puedo verles felices, entonces no descansaré en una tumba, sino en sus corazones. Lo siento, pero no puedo, Rian. No. No puedo prometértelo, hija. Yo se lo diré, Rian. Se lo diré a Miran. Madre, no, no se lo dirás. Si algo le pasa a mi bebé, me quitaré la vida. Me la quitaré, lo juro. No lo dudaré ni un segundo. Y Miran... tampoco podrá detenerme. Me has atado las manos. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo pretendes que te deje caminar hacia la muerte? ¿Qué puedo hacer para ayudarte, hija mía? Puedes hacer mucho. Puedes criar a tu nieto. Cuídate, mi hijo. Por favor, te lo ruego. Por favor, cuida a tu nieto, padre. Se lo encomiendo. Primero a Dios. Y luego a ti, querida madre. Dale todo tu amor. Yo nunca sentí tu ausencia. Ni una sola vez en mi vida. No quiero que mi hijo sienta la mía. Cuida de él, ¿quieres? No puedo confiárselo. A nadie más, madre. Solo a ti y a Miran. Mamá. Mamá, soy feliz. De verdad, soy feliz por tener un hijo. No te preocupes por mí. Tienes que saber que estoy bien. Porque sé... que algún día harás feliz a mi hijo. Por favor, no llores. Por favor, no llores. Hija.